Ok, ok, vamos a hacer un nuevo minijuego que está de ganar aquí en un minijuego. Ok, ok. Voy a esperar a que se llene la barrita verde. Ok, ya, 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 ya está lleno, ya está lleno. Pero sí. Gracias. Ok, ahora sí. Ok, tengo que derrotar 100 monstruos de esas cositas. Lo siento. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay, ay. VH-77 Ah, que había cosas para poder subirse Dame de nuevo eso Dame la cosa contra mí Voy a hacerlo, voy a hacerlo Dame la cosa contra mí Dame la cosa contra mí Dame la cosa contra mí ¿Por qué? Ahora tengo 82 Pero esto es imposible Yo me voy Ya me voy a por el próximo tránsito Me gasté un dinero al activar esa cosa Pero... Ay, yo odio esta parte Odio este dinero A la tránsito que más vamos a utilizar aquí va a ser este Lo malo es que cuando corremos Esto va a ser un infierno, ¿verdad? Ay, espérate Ok, ya No, no, ¿para qué rompo eso? Conchale No importa Porque tenemos esto Aunque Ya sé este secreto aquí A mí me viene a engañar Entra ¿Qué? ¿Qué? Yo todavía tengo esto activado No, es todo fuera ¿Qué tengo esto activado? Ya, que es lo que pasa A ver No, pero ¿pa' qué te entra? Ok, llegamos aquí Oh my gosh Ok, si no tenemos esta trance No podemos ir a nadie ¡Splplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl